El CB registró nueve feminicidios en Santa Cruz en lo que va del año. De los 15.700 casos de violencia denunciados en todo el país, 4.730 ocurrieron en Santa Cruz. Autoridades nacionales y departamentales de lucha contra la violencia se reunirán esta tarde para tratar temas en torno a hechos de violencia que radican en nuestra ciudad y además para evitar que estas cifras incrementen. Tenemos un total de 15.572 casos ya registrados en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia a nivel nacional, de lo que se desprende que Santa Cruz tiene alrededor de 4.730 casos de hechos de violencia intrafamiliar, de los cuales podemos deducir en casos de violación tenemos 248, violación a infante, niño, niña y adolescente 177, estupro 158, infanticidios 10 y feminicidios 9. Esta reunión también permitirá la conformación de otras oficinas de la FEL-CB en los municipios donde la población los requiera. Esta tarde vamos a desarrollar una reunión conjunta con varios municipios del departamento precisamente con este propósito de expandirnos y de evaluar la ejecución presupuestaria del IDH el 5% que corresponde al fortalecimiento de la FEL-CB.